¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 8 de noviembre del 2015. Yo soy Edy Tellez y este es el programa Lucha Libre Mientras de Verdad. Y para mí es un gusto haberla más también bienvenida, gracias a todos los que nos siguen y los que nos favorecen con el ver este programa. Y pues bien, ya saben, aquí tenemos tres, gracias a los caballeros de la Lucha Libre. Pues aquí aunque tú seas luchador, siempre estás en la lucha. Señor, señor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos aquí al Medieval Valiente. ¿Qué tal? Y Medieval Merida. Hola, hola. Y por ahí faltó nuestro queridísimo amigo Medieval Templario. No, pues aquí andamos. Un saludo antes, nada, a toda la gente. Gracias por el espacio que nos vino. Y como siempre, ya la segunda vez aquí visitándolos y contentísimos de que nos inviten aquí a estar disfrutando de esta entrevista con ustedes. Ah, muchas gracias. Pues sí, antes que nada, un saludo a toda la afición y a todos los que siguen este programa y aquí estamos nuevamente viniendo aquí a dar nata. A dar nata. Bueno, con nosotros más de lo que han hecho en este año, ¿no? Que no nos hemos visto aquí en el programa. Sí. Porque nos hemos encontrado varias arenas en veras con ustedes. Sí, pues ahora sí que, gracias a Dios, hemos tenido ya un gran avance como los medievales. O sea, pues se nos están presentando oportunidades grandes dentro de este bonito deporte. O sea, gracias al señor Héctor Guzmán que nos está dando la oportunidad de, como siempre, él es el que nos ha dado la oportunidad en Arena López y Mateos. Ahorita ya nos tiene luchas semifinales y luchas especiales y ahorita el día domingo 15 vamos para allá a la Arena López y nosotros en las luchas semifinales. Ah, pues un saludo a mi gigante, querido Maestro Guzmán, de la familia Guzmán, ayer de la López y Mateos, la nefasta. Es importante, ¿no? Porque yo creo que no es el que te da la oportunidad de hacer una lucha semifinales y no en un especial. Es señal de su buen trabajo y del desempeño que están haciendo como lucha o cargada de los luchas. Sí, cuenta mucho, ¿no? El desempeño de uno, el esfuerzo que uno le ponga, la dedicación que uno le quiera dar, cuenta mucho, pero en especial sí cuenta mucho la oportunidad que te brindan, la confianza que te dan ellos para en algún momento, es decir, pues, hoy vas en la semi o hoy a lo mejor te ponemos en ese lado, en luchas especiales con programas, con personas con un nombre muy, muy grande, como en, 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 en este tiempo nos prestó, don Héctor nos dio la oportunidad de presentarnos en un programa donde estaba muy feliz, este, nos dio la oportunidad y la verdad nos fue muy bien, y yo creo que ahí, eh, don Héctor dio un poquito más de nuestro avance, dio un poquito más de los medievales y, de igual manera, nosotros nos entregamos al, no al cien, al mil, para que vieran eso, de lo que están dedicados los medievales. Bueno, una arena como la López Maceos es una clásica en el Estado de México, ¿no? Que no ha ido a la López Maceos, no puede decir que ha conocido la lucha. Sí, exactamente. Entonces es un hombre conocedor del medio y tiene muy buenos potidos. Sí, y más que nada la experiencia, ¿no? De tanto tiempo, a través de pasar tantísima gente por ahí, muchos compañeros que han pasado por ahí, que a lo mejor, pues han dedicado el tiempo, pero no se han esforzado al mil, y pues hay mucha gente a la que ha visto, y yo creo que hay muchas expectativas ante ellos, ¿no? Ante nosotros, el doctor, es un señor respetable, con una palabra siempre sensata para la lucha de ellos. Exacto. Con toda la experiencia en tener a su papá, el favor de los que trae, está muy bien, más de 47 años, me dio su padre, que es el más que tiene una lucha, ¿no? Aprendiendo de esto. A él le diga a mis padres, cuéntenos cómo has andado en este último año. ¿Por qué tenemos esto muy activo en todos los aspectos? Pues sí, ahora sí que se nos han venido cosas buenas tanto en lo luchístico como en lo personal. En la familia, en todo hemos andado ahí echándole ganas. Se nos han presentado oportunidades como la de la arena López Mateos. La arena Pabellón también nos dio una oportunidad demostramos nuestra calidad de nuestro trabajo. Lamentablemente no hemos podido presentarnos como quisiéramos en Tercia por cuestiones de trabajo de mi otro hermano. Hemos tenido que estar luchando nada más mi hermano me dio al primero y yo me dio al segundo. Pero ellos saben que como parejo, como Tercia seguimos estando en pie y el día que nos tengamos que presentar como Tercia seguimos siendo la Tercia más fuerte porque así nos sentimos nosotros la Tercia más fuerte que hasta ahorita yo creo que somos la única Tercia que ya existe a nivel nacional como hermanos porque no hay una Tercia de hermanos. Ahora sí que nosotros más que nada esto lo como lo dijimos la vez pasada le hacemos como un homenaje también a los brazos a los villanos y a los dinamistas que son de las pocas fechas que eran de familia no de con sanguíneas y pues aquí estamos echándole ganas y siempre dando el extra ¿no? y con el apoyo aquí de mis papás que siempre está ahí atrás de nosotros impulsándonos y calándonos las orejas cuando comencemos un error y pues ahí estamos. Yo creo que no tiene mejor crítico que no es para diseñar yo creo que no hay mejor crítico y que usted Pues yo creo que sí no es así que hay que hablar con para que oigan la verdad hay que hablar con la verdad entonces yo yo soy muy duro con ellos para cerrar para hacer que se rompa pues no quiero que sean que trasciendan en eso Sí no se queden en el anonimato no pero que no se queden en el de ya casi la mismo ¿verdad? O sea lo inventamos pero se quedó en lo inventamos ¿no? Hay que hacer luchar y lograr y eso es la clave del registro de la lucha Sí ahora sí que como siempre mi papá nos ha dicho ¿no? Siempre hay que dar ese extra en todas las cosas ¿no? Tanto en cuestiones de vida cotidiana como en las cuestiones de lucha libre ¿no? Y siempre hemos tratado de 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 dar una buena presencia arriba de un reino abajo de un reino en nuestro trabajo siempre hemos tratado de ser los mejores como él me lo ha dicho ¿no? Siempre se trata de ser tú el mejor y de ser líder dentro y fuera de ¿no? No te de no no seas parte del rebaño sino tú ser líder del rebaño ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo día con día siguiendo los consejos de de mi papá que de repente sí se nos olvidan ¿no? ciertos consejos si hacemos todo lo contrario ¿no? Pero ahí está él atrás de nosotros que siempre está ahí para enderezarnos en el camino y decirnos lo que está bien y lo que está mal es lo interesante que tengan descendiendo estos en la tierra ¿no? y luego no se juegan a la cascarita del guapo ¿no? Sí bueno siempre la mano dura de mi papá ha sido es algo que nos ha servido para toda la vida todo el tiempo de nuestra vida nos ha mantenido estables mental y físicamente ¿por qué? porque siempre donde empezamos a despegar un poquito nos sigue el es el que nos dice a ver y a regresar a la realidad la realidad está en esta vida y tratemos algún día que estamos arriba pero no sabemos en qué momento vayamos a bajar y cómo vayamos a bajar eso ha sido siempre un contenido que nos ha dado y nos lo ha dado con hechos para más actuar plástica siempre nos ha demostrado las cosas con hechos en los cuales nos ha servido para vida cotidiana y para vida laboral ¿no? para esos momentos de la lucha libre también que nos han dado oportunidades muy buenas que nos han dado puertas muy grandes en las cuales no hemos despegado los pies por una sola función a lo mejor o por un pedacito de fama que hemos tenido o grandes pedazos que nos han dado no hemos despegado los pies y creo que es lo más importante para nosotros como figuras públicas siempre mantener los pies en el suelo porque si nos mantenemos en el suelo pues vamos a saber en qué momento podemos controlar las cosas y vamos a tener control más que nada mentalmente de uno de en qué momento saber manejar a las personas que están empezando a despegar los pies manejar a las personas que no están ni siquiera despegadas de ahí es un control muy bueno porque pues llega el momento en que las personas ya cuando empiezan a despegar los pies ya no son personas como están ya no somos humanos ya somos la persona famosa en la cual si te la acercas ya es descoca ya es grosera ya tiene una palabra mala mala para ti en el momento que ya esto te acerca de compañeros que a lo mejor te quedan un poco como tratados de ti ya empiezas a quererlos tratar como algo menos cuando eso es algo que no es una una realidad no muy real porque no sabemos cómo vaya a ser la vida y que no voy a reparar de decirlo en el futuro y pues yo creo que esas vínculas de superioridad yo creo que tenemos que ir a hospitales a cárceles a clínicas a saber a los enfermos terminantes para que nos demos cuenta que todos tenemos que carni grueso y que entonces la vida nos cambia prácticamente ¿no? entonces la humildad es su mejor arma que puedes tener para la vida porque la humildad se va a abrir todas las cosas y cuando alguien es un hijo es un hijo y es agradable entonces la humildad se cataloga como una persona como persona como ser humano porque cuando empezamos a perder la humildad es cuando toda la gente nos empieza a odiar cuando ya vamos a tener más envidia de las humildades y cuando estemos abajo cuando no tenemos la humildad no se va a acercar nadie a darte la mano cuando eres humilde toda la gente se acerca y te dice entonces a lo mejor no te apoyan de tal manera económicamente ¿no? pero si tienes una palabra de aliento de esa persona que en la cual se dice que meneate de tal manera y vas a encontrar una solución ok listo señor alguien comienza su máscara que tiene un diseño y sea al clásico de tu ayuda bueno de hecho empezamos también este año a querer manejar un poquito manejar otros conceptos manejarnos un poquito más variarle a lo que es el diseño y meter un poquito más de cosas tanto como en el equipo como en nuestro estilo de lucha en este caso mi máscara de lado izquierdo es la simula de la cara de un león bueno los leones los cogimos porque también son de la época medieval son una parte muy fuerte de la época medieval les cogimos meterle esta parte de león y fijar la siguiente parte del medieval de hecho hemos querido estar mejorando tanto las imágenes del medieval como físicamente porque ya estamos un poquito pasaditos de peso que los mamales luego están también y estuvieron las hietas se vinieron con todo este puente de muertos estuvo triste si si para todos de hecho pues si queremos estar manejando un poquito el concepto y lo mejorando y lo mejorando y no quedamos estancados dentro de una sola cosa sino que la gente también se haría con diálogo nuevo de los medievales a lo mejor hoy vieron una máscara nueva para el siguiente año van a dar otro diseño diferente sin perder el diseño del medieval pero si avanzando un poquito y que vea la gente que tenemos un poquito más de variedad y de creatividad porque también en esto se tiene que tener creatividad y es bonito ver las máscaras clásicas de la lucha libre yo les voy a mostrar una y agradecidamente escuchar la señora el profesor que ha tardado por esa excepción ya nos lo desvíamos desde hace un año pero hasta yo no lo hizo efectivo y este diseño original nada más porque cambia esa estampada sí y él lo hizo aquí de cifras prehispánicas por eso que me dio estos diseños aquí en la parte de la lucha pero la clásica es tan igual el clásico de él llamanse el desajado de la tela y esto es que parece una máscara que hermosa sí la tela se ve muy bonita hermosa muchas gracias muchas gracias muchas gracias cariño que como que uno recibe bueno con lo que nos ha dado con la cimula es que es increíble de hecho también tenemos en mente otros diseños por ahí que vamos a sacar posteriormente vamos a ir sacando tratando de salir un poquito de lo cotidiano de los medievales estábamos un poquito tanqueados en colores fijos pero ahorita ya vamos a empezar a sacar un poquito más de variedad dentro de colores de equipos dentro del diseño de la máscara como les comento sin perder el diseño original pero sí variándole un poquito a lo mejor a la mitad nada más desde el lado izquierdo al lado derecho combinando sí, combinando un poquito más lo que es de la época medieval igual sin perderlo pero en esa época medieval sin perderla siguiendo teniendo el mismo cuello de los medievales es importantísimo bueno yo traigo la que es la clásica con la que empezó empezó aquí mi hermano con el nombre de medieval este es el clásico diseño que tiene ya 8 años con este diseño y pues estamos seguro así que este diseño es el que nos ha dado a conocer que nos ha dado grandes triunfos porque nos ha dado triunfos dentro de la lucha libre y pues yo creo que esta es la máscara que más valiosa tenemos como triunfos por el clásico la que te ponemos a la que te ponemos a la que te ponemos pueden cambiarle el color terminada porque los acabo de ver con una verde linda si de hecho esta es parte de los colores tradicionales que manejábamos que es el del verde es muralga y manejábamos el rojo y el azul ya posteriormente hicimos esta fusión de un león con el casco medieval y cambiando un poquito ya más al color negro que casi no manejábamos pero ahorita como dice mi hermano se vienen varias funciones que tenemos pensadas ya aquí mi papá que nos hizo el favor de prediseñar un excelente diseñador él es el creador de los camisetas aquí del programa Dice el libro si ahora si que él ya nos ya hizo los procesos prediseñados para los próximos las próximas sesiones y pues ahí vamos a andar dando de que hablar como dice mi hermano en cuestiones de imagen de los medievales sin salirmos mucho del contexto para que no varíe mucho ahora si que pues ahí andamos ahí andamos echándole ganas y tratando de ahora si que como decían y es muy cierto y mi papá también lo dice la lucha ya está inventada nada más es cuestión de innovarlo y es lo que nosotros estamos tratando de hacer día con día innovarnos nosotros dentro y fuera de la lucha sí bueno vamos a platicar un poquito de su comisión él inició hace 8 años en el lucha él fue lo que lo que contaminó era raíz de que se tenía un familia dentro de la lucha sí de hecho nosotros bueno mi otro hermano me llevó al tercero y yo su servidor empezamos entrenando en la arena México con el profesor Tony Salazar o sea mi hermano se integra a los poquitos meses con Arturo Balistán con Arturo profesor no pues me ha ido a entrar con Tony Salazar sí entró con Tony Salazar por versiones de la escuela se pasó al horario con el profesor Arturo Balistán que le mando un gran saludo y este y de ahí mi debut bueno así que yo fui el primero que debutó en una arenita allá por Naucalpan que nada más era un fotito de 100 del alumbrado en un viernes me acuerdo muy bien fue un 12 de junio la 13 de junio y este estaba lloviendo muchos de los que íbamos a luchar no teníamos licencia nos llegó la comisión por ahí el distrito porque no fue ni del estado ya del distrito nos llegó la del distrito entonces pues ahí yo fui el que debutó primero posteriormente debutó a mi otro hermano y este ahora sí que debutamos con diferentes nombres yo el primer nombre que utilicé fue creado por mi papá tanto el diseño como el nombre que era el de F. West Black o Joya Negra yo así empecé de hecho yo empecé como rudo posteriormente ya mi hermano él debuta como como Tomlin con otro con su primer nombre después ya mi hermano debuta pero él sí debuta con el de de medieval él debuta un 11 de diciembre en su cumpleaños así que le casi casi le festejamos su cumpleaños y ahí ahí hace su debut ya después posteriormente pues a mí me me entregan lo que es una parte importante en mi vida luchística que es el de portales de Valiente Junior le agradezco mucho a a ese nombre porque nos abrió puertas también nos abrió la puerta de un aniversario en la arena López Mateo conocer mucha gente con 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 ya de renombre ¿no? mi hermano también a los poquitos meses de Daniel del hijo del valiente y empezamos a hacer pareja él y yo por 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 cuestiones de nombre nos nos llamaban mucho y así ha sido ¿no? hasta que decidimos juntarnos así que ya como el trío medieval que éramos Valiente Junior hijo del valiente y medieval así empiezan los inicios del trío medieval hasta que hacemos el cambio del concepto total a los tres medievales medievales primero segundo y tercero y próximamente estamos ahí ya con con el cuarto y este y así ha sido ahora sí que no no nos salimos del contexto seguimos en 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 pie día a día y así empezamos ahora sí que como todos no luchando a escondidas cuando yo debuté mi familia así me acompañó pero mi tío pues él no sabía ¿no? porque él era el que estaba al pendiente de nosotros dentro de un excelente ser humano y un buen luchador sí es una gran persona que al igual que lo podemos catalogar como nuestro segundo padre ¿no? porque él siempre también nos ha comentado que siempre vemos ese extra ¿no? y nos decía él si la vas a regar rígala bien ¿no? y si no la vas a regar mejor no la rígues entonces pues él también de cierta manera ha sido de influencia dentro de esto junto con mi papá y pues sí ahora sí que ahí andábamos escuchando escondidas de él y hasta que se enteró y ya pues mejor optamos por por prepararnos ahora sí a conciencia para hacer la prueba para la medición y bueno ¿a los cuantos años se empezó a entrenar o a los cuantos años? yo empecé a los 16 años a entrenar porque casi al año que me empezaron a preparar pero ahora sí que estoy muy poco tiempo para para lo que era realmente para hacer conseguir la licencia de lucha libre pero realmente tuvimos muy buenos profesores dentro de la arena de México que estoy en uno de los financiadores con Isabel Azar posteriormente pues Arturo Verdescain el mismo virus también nos preparó y mismo tío también ahí hubo un poquito de de presencia de la señora Leiria Pache que también le agradecemos mucho a ella que también ella estuvo ahí dándonos consejos y motivándonos a que no dejáramos eso que nosotros hubo un momento en que pensamos ya dejar la lucha libre por ciertos puntos que hubo ahí en ciertas pausas que tuvimos pero ella siempre tuvo una palabra de aliento a motivarnos y gracias a todas esas personas que nos dieron un consejo nos dieron un regaño pues somos lo que somos y gracias a ellos también es el frío marítimo porque yo creo que es bien importante el apoyo de los profesores como en la escuela en la vida cotidiana cuando vas a la escuela si no tienes esa cercanía y ese apoyo de los profesores ¿se puede sacar los años de los años a disfrutar? si de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de que del mismo gimnasio de ahí de la arena México nos mandaron más función que eran puros alumnos fue un 14 de febrero nos mandaron una función allá por los reyes La Paz que de hecho no era ningún ring de lucha libre era un ring de voz y nada más era nada más temeando entonces nosotros no sabíamos asientas que hasta bien todavía lo que era un ring bien hecho profesional así que nosotros allá en la gimnasio pues no entrenas en el ring de función los únicos que acostumbran en el ring de función ya son las estrellas y los que están dentro de la empresa entonces nosotros entrenábamos en la parte de arriba entonces teníamos un ring lo que era a ras de piso prácticamente nos dice ¿saben qué? el profesor Arturo nos dice un día antes mañana van a ir a luchar se los va a mandar la empresa no ni a luchar es una exhibición van a ir a dar una exhibición de lucha libre pero se traen su equipo los que ya tengan equipo se van y ahí vamos llegamos bien emocionados y ahí vamos y llegamos y nada más vimos el ring y dijimos no está bonita en los rasgos y como era era un evento de Televisa pero no era un gran evento entonces llegamos varios compañeros salimos ahí lastimados nada más eran las tablitas y una no ni conchonete ni lona parecía sábana entonces ahí de hecho tenía otro compañero que no sé si luche o llegó a luchar se aventó una plancha de la cuarta cuerda cayó de cara no ese día fue inolvidable a ver aclárame es como que cuarta cuerda y el ring nada más lleva tres es que era de voz o sea el evento era de lucha pero llevaron un ring de voz si porque dice cuarta cuerda pero no de hecho llevaron un ring de voz y no había un evento de voz pero era el único ring que había entonces nos dicen la copla es lo que hay y pues ahí dándonos los acotones de hecho pues por por cuestiones de ahí del armado del programa y de la gente me tocó luchar en contra de mi hermano entonces pues yo ya llevaba yo ya había debutado ahí llevaba yo poquitas luchas ya llevaba yo como cinco o seis luchas pero yo ya me sentía con la gran experiencia y yo decía no yo voy a manejar la situación entonces le hago una vela pero a mí se me olvida que no tenía no era un ring de lucha le doy el azote se levanta la tabla y le abro la nariz y le pellizco un dedo con la tabla entonces pues ya baja así todo encangrentado de la nariz todo de la cara con el dedo así chuchito y yo dije no como si no estas son son experiencias que luego contamos entre nosotros que nos dan risa porque ahora ya decimos a ver vuélvelo a hacer no pues ya no lo hago no y se a mí no me dio risa no por ahí una historia de cuando hicimos su licencia no que hicieron la prueba de paz fue la o sea la cual ah si de hecho de electra de hecho nuestra nuestra prueba de licencia para ser luchadores profesionales fue la única y la la única que ha habido en la historia que fue a puerta abierta para tanto para bueno en ese tiempo porque ahorita ya no bueno a raíz de libre pero en ese tiempo fue la única que la primera que hicieron abierto al público y para la prensa en la arena coliseo nunca la ¿cuál se acuerda? fue en el año de 2006 entre el año del 2004 al 2006 pero fue la primera vez que la comisión decidió abrir las puertas de la arena coliseo tanto para prensa como para al público y la familia que acompañaba los que íbamos a hacer pruebas fue la primera vez que de hecho por ahí tenemos la revista que salió en boxe y lucha y ahora sí que fue una experiencia porque una sola mujer éramos éramos 150 hombres y una mujer y yo creo que fue de las que más ganas le echó no se rafó ya estuvo ahí hasta las 8 horas que duró la prueba que nos tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que nos dijeron que había terminado la prueba pero ahí estuvo ella siempre siempre ella era acompañada de nosotros de gimnasio una persona muy agradable una persona muy sencilla con ganas de trascender lamentablemente pues ella se por su la verdad tenía su razón y se tuvo que retirar pero ella sí tuvo la oportunidad y la dicha de quitarla arena méxico y la arena colisiones como ya como luchadora profesional dentro de la empresa y pues ella tuvo la oportunidad y ella estuvo mucha gente ella luchaba con el nombre de Yesca era una era muy muy buena muy buena muy beckia y en esas pruebas pues fue así que ahí demostramos de los 150 que fuimos hacer la prueba solamente 20 pasamos la prueba y entre los 20 ella era la única no es que había gente la verdad ese día me sorprendió mucho que un señor de casi 55 años tuvo el valor de presentarse y hacer su prueba para poder conseguir su licencia de luchador pues ahora es que también ahí tuvo como orgullo lo creía de su clase por así que ahí también a nosotros nos dieron una lección que no importa la edad ni el físico para poder querer cumplir un sueño y pues el señor espero que haya cumplido su sueño que sea ese día pero pues yo creo que eso suele mayor no de hecho ese día ya cuando pusieron los resultados al señor le dijeron que si teníamos o sea había pasado todas las pruebas pero por lo mismo de su edad ya no ya no iban a permitir dejarlo darle su licencia ya no ya era arriesgarse mucho y arriesgarlo es físicamente porque pues por la edad por los golpes por la licenciación como si ya no ya no le pudieron dar su licencia pero al hecho el señor sí estaba autorizado en cuando se las pruebas estaba al tacto para tener la licencia pero ya no se las pudieron dar por la edad si hay que chequear cuál es la límite de edad porque yo conozco a los compañeros porque ya tienen más de 40 años que nosotros fueron profesionales o no se las van ¿no? sí de hecho hay muchos de los con los que nosotros éramos compañeros de gimnasio y hicimos pruebas que realmente no sabemos si siguen dentro o están o están fuera ¿no? lamentablemente es como en la escuela ¿no? sales de la primaria y ya no sabes qué pasa con el amigo creo que era la generación del 2004 y de igual manera ¿no? ahora sí solamente hemos tenido la oportunidad de coincidir con dos o tres compañeros que estuvimos de gimnasio que uno de ellos es el eléctrico con él tuvimos de hecho con él fue parte él es parte de ese debut en el 2006 él y este ahora sí son muy pocos realmente muy pocos los que los que sabemos que están todavía vigentes o están dentro de la lucha vida aquí pasa ¿no? yo creo que la gente cuando no ve lograr un sueño que es exclusiva y desastre ¿no? o y por su pasión y trabajo o la familia cortan a Alejandro ¿no? de su sueño y de su pasión sí ahora sí que ahora sí como realmente lo sabemos ahorita la lucha libre está pasando por un momento dramático ¿no? porque ya ya no hay respeto ya los nuevos que quieren ser luchadores ya no hay lo tienen un respeto ¿no? ya creen que el hecho de ponerte una máscara es fácil creen que el hecho de ponerte de estar en un vestidor y empezar a ponerte tus calcetas tus vendas todo para nosotros lo que realmente vivimos llamamos la lucha libre es todo un ritual ¿no? para nosotros no es con respeto pues de ponerte tu venda ponerte tus calcetas tus rodilleras tu malla tus botas tu playera todo ahora sí que todo lo hacemos con un respeto porque pues es un trabajo ¿no? que ahora ya todo el mundo se siente con el derecho de que porque portan una máscara meter a a la novia a la prima al primo ya lo meten a un vestidor ¿no? y no le dan ese respeto y ese valor que la gente que queremos esto sí se lo dan bueno yo recuerdo mi esposa que él decía que armadas con maletas para irse a luchar era un ritual ¿no? y que en el momento que él quería para la conferencia de llevar cosas sí mire lo que pasa ahorita tomando un poco está el tema de los nuevos compañeros ya no hay ya no hay ese respeto hacia ellos mismos el respeto a la lucha lo podemos comentar nosotros nosotros como luchadores podemos hacer respetar a la lucha de ellos pero si no hay un respeto hacia uno mismo como persona no va a haber un respeto hacia su personaje como luchador porque ahorita yo todos digo no puedo decir compañeros porque la verdad para mí no son compañeros son personas que nada más se quisieron dar fama o que quieren dar fama y se quieren ser protagonistas de algo que a lo mejor ni este que exactamente a nosotros como bueno mis personas yo me llevo al primero como luchador le doy el respeto a mi nombre de tal manera que yo no ando buscando con qué aficionada pasar la noche con qué aficionada voy a conquistar o de qué manera me voy a ganar a las personas como será más popular siendo protagonista de algo que no me queda digo a lo mejor hay muchos compañeros en su vida si ellos sean así muy respetables pero que respeten lo que en verdad es la lucha libre hay que saber separar nuestra vida personal de la vida de la lucha libre la vida de la lucha libre es una vida en donde hay muchas lágrimas donde hay muchos golpes donde hay muchas muchas vivencias bonitas como también muy malas y muchas de esas personas no saben que esos vivencias en lo que es utilizarla para ser el protagonista la podemos utilizar para ser una mejor persona para ser un mejor personaje todos esos momentos en los cuales estás abajo o estás arriba los debes de ocupar para algo bueno no para algo malo compañeros o muchachos que han vivido cosas dramáticas entre la lucha libre lesiones retirarse el tener un golpe en la cabeza y no saber en donde amaneciste pasar tantísimas cosas que ellos no valoran es algo que a nosotros nos duele es algo que a la lucha libre les duele todas esas personas que no saben valorar todos esos pedazos que nos han dado a nosotros la lucha libre son personas que son el cáncer para la lucha libre eso es lo que ha llegado ahorita a la lucha libre gracias a ellos han llevado a eso a que crean que el luchador es un payaso a que crean que el luchador es un borracho a que crean que el luchador es un vicioso a que crean que el luchador es de lo peor como un alfabeto alfabeto que alguien impulsa nosotros como luchadores nos tienen tachados de lo peor pero si estos muchachos agarran y todavía le echan más de lo que no deben de echarle así es donde la gente ve y dicen ya cualquier muchacho en cualquier esquina yo fui luchador porque entrené luchado yo soy luchador y que el baile dice a la muchachita a la vecina ah yo soy luchador y mira me doy fama y tal y he luchado con tal 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 pero que va a pasar a la muchacha al principio lo va a ver con admiración pero cuando lo ve que está en la esquina con los amigos tomando cuando lo ve que está en la esquina con los amigos a lo mejor dorándose cuando lo ve que llega con una chava y con otra y que pasa y lo que va a pasar la chava va a pensar que todos los luchadores somos así cuando ni siquiera el verdadero luchador está en el gimnasio el verdadero luchador está preparándose día a día para ser mejor y esforzarse más dentro del ring y recordemos que los luchadores tienen toda la lucha no nos vamos viendo la lucha libre como ustedes tienen nuestra profesión aparte de la lucha libre de la lucha libre y conocemos a muchos que son profesionistas que son doctores que son abogados perdón contadores che conozco a varios que se dedican a las partes gráficas o tienen gente que se dedica al filmaje que tienen diferentes de filmaje pero todos tienen la profesión si todos tenemos un respaldo y al tener nuestro respaldo ahorita por lo mismo que la lucha libre no nos está dando como para vivir con ella nada más tenemos que tener un respaldo de nuestra vida tenemos que seguir llevando de comer a nuestra tarde pero nosotros sabemos bueno yo en mi caso hice parar lo que es mi trabajo es mi vida personal con mi vida de lucha libre mi vida de luchador es mi trabajo nadie nadie jamás ha llegado a decirme oye este te corrió el rumor rápido porque yo era luchador porque yo entré cuando estoy trabajando entré gracias a mi papá y es el amigo y es el amigo como digo de mi papá este pues conocenle a nosotros pero llegó el rumor que hubo hay personas que saben hay personas que no saben pero siempre se ha quedado hasta ahí hasta la incógnita hasta que saben que somos y a lo mejor no a lo mejor donde ven dicen ay este muchacho termina como que muy cuadradito es muy agresivo pero hasta ahí queda no hay esa no hay idea a esa persona donde llegan y a poco si eres luchador a ver espérame a ver hazme una llave o sea es el respeto que uno les maneja a las personas exactamente el hecho de recordar porque eso sí es muy cierto muchos luchadores ellos en su caso se trabajan en esas luchadoras y es un trabajo muy bonito porque es mantener un equilibrio en su vida cotidiana y su pasión porque la lucha es una pasión una ericción que se tiene y es una buena ericción teniendo la lucha si exactamente pero estos muchachos creo que tienen un contexto mal de la lucha libre cuando la lucha libre decide cobrarte todos todos estos tragos bonitos y amargos que te dan no sabemos de qué manera nos las debe cobrar todos creemos que el ser luchador bueno estos muchachos creo que ser luchador es tener alrededor de los dos muchas trabas que te ven a lo mejor en un Facebook muchos likes porque te dice fotos en playeras y estás marcado porque creen que cuando una chava le ponga que es muy guapo y quiere salir con él es lo que te da la lucha libre ¿no? es como es como decir por si él se pesa 110 un muchachito de pocos pesos puede ventar su mortal pero él puede hacer lo mismo el mismo mortal pesando 110 y esto la base del cheo que se vio es mortal también no fueron ellos improvisados ellos pertenecieron a la templatrón deportivo militarizado universitario durante seis años en donde se vivían pues es una instrucción militar en donde ellos la sufrieron también se les volteaba como en como en el ejército tenía la instrucción de de su taekwondo lucha olímpica el tumbling me ayudaron seis años tengo mi otro hijo el más pequeño tenía cuatro años cuando me ingresé él tenía ocho él tenía once y el otro tenía diez y de ahí por eso no fueron tan improvisados cuando llegaron a entrenar lucha libre fue más más base y tenían la cuestión de una educación o una formación vamos a decir sí ahora sí que rezo al papá que nos llevó ahí al pensamiento nosotros obtuvimos una disciplina ¿no? y un cierto respeto porque de cierta manera ahí los instructores y los comandantes y los jefes que se manejan son igual que son los mismos se llevan casi el mismo régimen que el energético ¿no? de hecho tenían muchos nexos el pentatlón tiene muchos nexos con el ejército mexicano nosotros pues ahora sí que en el pentatlón es la única institución que se les permite curar banderas antes de los 18 años yo creo que es una institución que tiene más valor o sea porque es una institución en la que uno va a que a formar más no le pagan por 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 pertenecer a esa institución que para mí para mí como padre me sirvió mucho como guía para guiar a mis hijos puesto que ellos pues no no fuman no toman son depositores no andan en el antro no así que lo que les gusta mucho es su gimnasio su comida yo sí la comida la comida y somos muy hogareños y pues de mujeres muy formales así que en el pentatlón pues también fue una parte muy muy bonita de nuestra vida pues aprendimos muchas cosas lo que se forman valores se forman el respeto la lealtad el amor hacia tu hacia tu país yo puedo creer muy mal interno propio ahora sí que ahí es una una institución que no es apartidista religiosa o sea queda afuera todo esto tuvimos también muchas buenas experiencias ahí ahí si te ahí nada más vas a a instrucción daba si domingos a siete de la mañana a doce del día pero a nosotros había veces que nos encarcelaban desde el viernes a las siete de la noche y también vamos hasta el domingo a las dos o tres de la tarde pero fue una experiencia muy bonita que ahí yo tuve la oportunidad de ¿que no fue el curso de verano? sí no de hecho yo ahí de ahí tuve yo la oportunidad yo había en cuestión personal tuve la oportunidad de 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 ser instructor de llegar a ser instructor eh tanto de gente que le llaman ellos el mayor y gente de personal menor que yo llegué a traer a mi cargo hasta 150 niños de entre 5 a 7 años entonces pues es es una parte bonita porque también te dan cursos tengo un curso de sanidad tengo un curso de instrucción este autoridad está con niños tengo un curso que es avalado por el sistema también mi papá también tiene un curso avalado por protección civil de de primeros auxilios tiene así que fue una parte que nos sirvió mucho y que yo creo que hasta el día de hoy nos sigue nos sigue dando ese hecho que nos se enseña ¿no? no, pero es el día de hoy sí ahora sí que también bonitas experiencias ¿no? porque hacen este las prácticas de campo se llevan al pico del águila y en el ajusco entonces son son experiencias que no olvidas ¿no? gente que afortunadamente tenemos todavía contacto con ellos gente ya gente ya grande que son comandantes dentro de la institución que les llegas a tener una frente y que hasta la fecha el día de hoy seguimos teniendo una amistad con ellos y son señores que uno dice ay ¿quién me puede amenteñar? ¿no? pero nos han dado pero es gente que dentro dentro y fuera dentro de la institución nos ayudó mucho también y fuera como ya como amigos también nos dieron buenos consejos que que hasta la gente como vuelva a repetir seguimos manteniendo esa relación con esas con esas personas yo no sé si vaya a haber resfile este 20 de noviembre pero nosotros vivimos los el último resfile del 20 de noviembre en el Córdoba con el San Galzón sí le he hecho también señor es muy 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 es bonita la la preparación de un decir el 20 de noviembre nosotros como bueno ahí cuando éramos una institución cuando estábamos en la institución de hecho una vez un comentario del señor Parca de triple A con con cibernético y ellos iban adelante en el camión y nosotros íbamos atrás todavía no éramos luchadores nosotros íbamos atrás en el contingente de la gente personal y íbamos haciendo nuestra secuencia y de hecho su comentario de la Parca fue el que le dijo a cibernético mira güey ellos se dan en el suelo y nosotros estamos aquí sentados vamos mejor a avanzarnos entonces esto es motivación para nosotros y yo creo que esa fue la clave para que dijéramos también queremos independientemente de que ya sí nos traemos desde cuna la sangre del luchador porque siempre mi papá yo me acuerdo muy bien que era llevarnos a la arena en México cada ocho días y estoy hablando que cuando estaba Atlantis Octavón Fuerza Guerrera mis máscaras cuando llegó a venir este luchador Kamala otra Fishman cuando estaba oro bronce plata ahora sí que pues nosotros de ahí dijimos y mi papá me dijo que ustedes van a llegar a ser lo que ustedes quieran ser ¿no? y como yo digo ahora sí que los obstáculos nos los ponemos nosotros solos de nosotros está el querer puencar una piedrita o ver una montaña ¿no? ¿Osté no siempre va a sostener en la vida ¿no? pero los índices se los ponen y ahora sí pues ahora sí gracias a Dios y a la familia que tenemos pues hemos salido siempre adelante en todo y pues aquí estamos y quien no conoce el que no conoce al Señor es que no conoce la comunidad porque siempre estamos juntos sí de hecho es una hermosa relación familiar ¿no? porque siempre se ve el apoyo la comunión la solidaridad ¿no? sí de hecho son muy pocas las veces que mi papá deja de acompañarnos a una función independientemente de que yo ya tengo 28 años aquí mi hermano tiene 22 y mi otro hermano tiene 27 siempre ha estado atrás de nosotros ¿no? como nunca ha dejado de estar en una función con nosotros son muy pocas las veces que ha dejado de asistir pero es que todo el mundo lo conoce ¿no? desde las estrellas hasta siempre que llevamos un vestidor y encontramos nos encontramos a las estrellas como Wagner Místico o bueno en este caso es Carístico siempre este y tu papá todos dentro de la arena México cuando entramos todos tienen muy buena relación mi papá con todos los de la arena México con el profesor Arcángel con el profesor Vivius con el negro caso todo el mundo lo conoce en la arena México y ahora si que siempre que nos ven y su papá su jefe pues ahí anda hay que saludar ahora si que pues no somos la gente a lo mejor llega a pensar que somos desconocidos ¿no? pero realmente hemos tenido la fortuna de estar en buenos carteles y como una vez el señor Elia Park yo platicando con él por Facebook porque yo puse un comentario para que quiero yo tener mil funciones al día y yo con tres prefiero tener tres al mes pero bien respaldadas y él me hizo un comentario y me dijo si tienes razón hijo porque para que vamos a regalar nuestro trabajo con todo pseudo promotores y carteles no avalados y con todo que tengamos y no necesitamos más los que sabemos realmente lo que es la lucha libre de hecho ya nos pasó este año que un promotor que se llamaba lucha libre de lucha libre de Zapuatisla nos pidió la fecha y a la mera hora canceló ya estando nosotros ahí pues prácticamente ya todo el programa ya todo el cartel ya todo el cartel de hecho en la lucha entre ella iba Toscano iba Mr. Mierla iba Tyson la Bestia y este y ellos y ellos pues ahora sí que como éramos ellos eran los de la jerarquía ahí dentro de esa función y nos hicieron parte de esa de esa jerarquía nosotros a mis dos hermanos de amigos pues ahora sí que nosotros tomamos la decisión de hablar con la gente de que este pseudo promotor había vendido toda la función ya de hecho ya había estaba ya casi lleno el lugar se fue con el dinero de la taquilla nunca nunca hubo un respaldo realmente no no sabemos cómo se llama nada más lo único que sabemos era que por el medio que nos contactó era su show era Lucha Libre Zapotisplan de hecho a mí no sé si sea cierto me dijeron que era familiar de escorpión dorado creo me parece no sé a ciencia cierta si sea verdad o sea mentira pero ese señor hacía funciones allá por el rumbo de Clagua de Zapalapa pero de hecho el primer el primer este la primera fecha que nos había dado nos la cambió porque hubo un fuerte ventarrón y se habían volado las láminas de donde iba a ser el evento lo pospuso 15 días y ya nos dio la nueva fecha nosotros fuimos nos presentamos y pues ese señor nunca nunca apareció ¿no? y desafortunadamente por este tipo de personas de Lucha Libre pues dio su felicidad ¿no? porque desafortunadamente ya creo que la gente no se ve y los luchadores ya no porque no tienen garantía ¿no? y ustedes llegan y dicen ay no pues siempre dicen y este y el público piensa que escucha que no traía porque salió y de hecho ese día llegó mis amigas programadas por Cano Tython y ellos hicieron un video ¿qué? al radio pero no llegó bueno llegó ellos hicieron un video subieron subieron los videos en la YouTube y en Facebook diciéndole eso no así que diciéndole de cosas al promotor eso y es como lo comentábamos ya nosotros con Nebla y los canos en el vestidor que nos acercó el que estaba del encargado de la función y nos dice ¿saben qué? es que ¿qué creen que todavía no no han llegado el promotor pero pues tenemos poquita gente y si ya están vendidos los boletos tenemos poquita gente pero ya nada más empezamos y ya más en lo que empezamos la función en lo que va llegando toda la demás gente que ya tienen los boletos vendidos y que lleguen promotores y desparados todavía nos quedamos extrañados con la plática que estaba surgiendo ¿no? porque no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo o sea faltaban compañeros y empezó esta plática torció esto y empezamos a platicar yo con Toscano llevo una amistad muy bonita en la cual me dice se me acerque se me acerque ¿qué onda? ¿no? y como a ver le digo no más si me hubiera estaba medio raro ¿no? salió muy de la nada la plática me dice sí ¿sabes qué? vamos a sacar con hierro ya torcábamos en la misma banca sentados nosotros tres Toscano y uno de Tachon y mi hermano mi otro hermano tiene cualquier muy bueno pero tenemos mucho contacto con hierro pero tiene más contacto con él y le dice hola ¿cómo ven? y dice no hijo ¿sabes qué? dice no hay que subir y dice a ver asomate cuánta gente había ya nos asomamos y dice si había gente no como para como ellas nos lo contaban pero si había gente y le dice el hermano ya se asomó y le dice no y como sabes qué vamos a mandarlos al caño pero en otras palabras no que no se haga con sus jaladas no como que no está ya empezamos a ir a movernos Python también empezó a moverse para haberse avisado al promotor y se nos acercó otra vez este señor en el cargador no ¿saben qué? que este pues miren ahorita lo que yo tengo vendido aquí dice no más no me acuerdo cuál estaba la cantidad no lo podemos que por cierto ese dinero se lo habían cobrado a niebla por las personas que había llevado si llevaba a su familia y ese dinero se lo cobraron a niebla o sea las entradas se las cobraron a niebla y era lo que estaba apuntado nada más de entradas ahí según ellos pues si no pues tengo 1500 pesos como ven nos aventamos la función sacamos el problema y pues ya posteriormente vemos como nos va el clásico de todos ¿no? sin no alentarle a nadie el clásico de todos hoy me está échame la mano hoy ya la siguiente nos reponemos oye ya ves que échame la mano todos nosotros decidimos ya estábamos cambiados decimos no empezamos a a cambiar otra vez y dicen ni una ¿saben qué hijo? no hay que subir porque esto es una palabra y ahora ya empezamos a ver pues ya todos los demás compañeros igual empezaron a revelar como vieron que niebla no se cambió y no quito dijeron los demás pues tampoco pues ya empezamos a ver todo el relajo y todo esto al final de cuentas el que estaba descargado dio la cara por el otro por el otro tipo que no le quería regresar su dinero a niebla de esos 1500 que fue que era la niebla que él pagó los boletos no se los quería regresar y querían repartirlo entre todos los luchadores usted ha enseñado a pagar eso lo decía el jefe si no pues de punto al rinco hiciste un relato como comentó mi hermano tuvimos que nosotros tuvimos ahora si que el valor que no muchos tienen a enfrentarnos a la gente hablar explicarle nosotros lo hicimos no con el afán del protagonismo sino con el afán de aclarar porque nosotros decidimos ya no luchar porque ya fuimos de los últimos luchadores de los demás pues también nosotros los tomamos como parte de nuestra imagen porque nosotros llegamos enmascarados llegamos con gafas llegamos todos la gente nos vio y la gente vio que estábamos caminando de un lado a otro y le quisimos dar el respeto que se le merece a la gente por no presentarnos nosotros por no darles lo que ellos esperaban que era nuestro trabajo les explicamos de hecho hasta subimos un video igual tomando razones y siendo la razón por la cual ninguno de nosotros nos habíamos querido ni siquiera cambiar por la razón de este tipo pero todo este tipo de gente todo este tipo de promotores pseudo promotores porque no se les pueden llamar promotores son los que han hecho que todo esto se caiga más como lo comentaste ya llega el momento en el que dices yo no conozco por el promotor para que juegue yo te gané la fecha pero yo no mejor ni lo conozco y de hecho un promotor tiene que estar avalado también por la comisión de lucha libre en lo que o sea en este caso en el distrito federal todas las comisiones de lucha libre tienen que tener el caso porque ahí vienen todos sus datos de donde viven de donde hay que hay que hacer los dos tienen las vecinas sobre todo el caso ¿no? por seguridad y el publicado en los establecidos en los establecidos en los establecidos ya tienen los establecidos y ya tienen sus permisos correspondientes entonces pues ojo porque están llevándose entre los casos la velita lucha libre y pues los señores son bien buenos sí demasiado celosos es como nos dan muchas cosas buenas pero no sabemos de qué manera nos las va a curar por eso mismo todos nosotros que hemos valorado todo esto que hemos pasado todo esto nos da tantísimo coraje ver esos esos los promotores esos muchachos digo muchachos porque no sé de qué manera llamarlos que van haciendo de esto un protagonismo para la familia desafortunadamente bueno las redes sociales incluyen mucho en la lucha libre como en todo pero más en la lucha libre ¿qué tanto crees que ha sido de un hijo o de una lucha para la lucha? la verdad honestamente siento que ha sido más más preferencial para la lucha libre las redes sociales o sea como persona como contacto hace el vino de muchos porque contactas te contactas con todo el mundo en base a contacto ha sido algo muy especial que ha hecho pero para la mala suerte de todo esto no han sabido manejarlos como tal como una red social nada más como mantenerlo hasta ahí hasta lo que es hasta el contacto trabajo persona trabajo trabajo persona no ya están involucran en situaciones personales vida personal pues si en nuestro caso tenemos el facebook que maneja mi señor padre lo llevo a manejar yo lo llevo a manejar el de medieval medieval pues jamás subimos cosas personales jamás hubo que hoy me voy a ir a hacer maravillas a otro lugar hoy me voy a ir a correr digo puedes manejar un stand de tu vida donde se involucre lo que es su vida de luchador no su vida personal en este caso por el difícil lo mismo llegamos siempre de momentos en los que estamos en algún estadio pero porque fuimos presentados como luchadores no como personas eso es lo que no han sabido manejar toda la gente eso es lo que ha hecho que perjudiquen mucho porque la gente te ve como una imagen imponente de arriba del ring la gente te ve arriba del ring te ve imponente bajan y te ven y hasta te huelen y dicen ay el clásico color de la canela de luchador ¿no? del aceite pero ya posteriormente te buscan en el facebook ¿qué pasa? ya tu ves fotos donde ay es que me las pime un centito ay y el que me las pime en el puerto te voy a contar porque el cual ¿por qué digo este comentario? el luchador pues arriba nos ponemos unos voltes imaginables ¿no? que dice la fecha órale ¿cómo aguanta eso? ¿no? los acopones los voltes de la fila pero vas al facebook y esa persona me dice ay mamá la aguantó un pillazo y ya soy nada más el tambaleo tantito y vas al facebook y ay es que me las yo ni le dico a cientos pesos y me dice ¿qué pasa? hacia arriba aguantaste arriba aguantaste un pillazo y aquí en la vida cotidiana te lastimaste y el resto y lloró porque no manches o sea saludos aquí ah no y si créanme que eso es verídica ¿eh? no es verídica yo lo vi una vez en el facebook por eso lo comento digo un luchador que es rudo y ay y hace maldoro o sea es el más malvado del mundo el maldote el maldote o sea el maldote del mundo y sube al facebook una foto miren gente me lastima mi dedito haciendo ay soy un tonto ¿qué te pasa? es un ñoño ya ya sí la partida si me la tiene mi dedote y todo el otro la cuestión es que eres una dama estamos de acuerdo eres una dama y la juez tú estás reportando lo que nosotros hacemos tú reportas y tú ves todo esto pero ¿qué crees? yo voy a tomar un poquito el tema de los vestidores que te tomaron porque justamente ya se perdió el respeto también de la prensa hacia el luchador porque se meten se meten a los vestidores yo por respeto a mí misma que soy mujer la semana pasada que fui a un lugar ayer por el cojínito ay no calpan ahora fue yo te digo oye si yo quiero tomarles una psicografía pero la primera vestida es lo que quieras y yo pase la vestida y yo no pase el vestido por respeto a mí porque tampoco cuesta bien de que los compañeros están cambiando ellos hablando de su idioma y todo y pues con este y la partida es una proja entonces yo sí pido mucho este ojo la prensa hagan así un espacio como lo hay en varios lugares en esta pared y en esta novedad que tenemos nuestra área para tomar fotografías antes de que salgan los vestidos los vestidores en su lugar podemos captar los champores y todo y arriba del ring ya podemos hacer lo que quieras de los vuelos que trabajan pero si hay que mantener esa área porque si se muestra el vendedor en este los sobrinitos llegan con los hijos la esposa la comadrita la que venden y eso es una escritura del vendidor y eso sí debe de haber y como prensa nosotros no somos protagonistas o no porque hay mucha que piensa que somos protagonistas entonces hay que manejar nosotros con la humildad que debemos de tener a mi me hicieron el favor de invitarme ayer a la vida de donde usted porque ya se acababa que fue un gustazo y lo mejor de todo una lucha clásica donde la verdad yo vino castigo que tenía años menor y le revé con un gran de borneosa el próximo mi gente que es con viajar yo lo prometo estar por allá y allí vamos a varios lugares donde uno es de aquí el próximo martes vamos con con firmas y con personas que sí se va hoy para ver una comprensión de una nueva empresa que ellos inicien y nos hacen el favor de invitarlos pero con el de nosotros nuestros protagonistas nosotros tenemos que poner nuestros clientes en los medios de comunicación que las sociedades son ustedes los que tienen que los que estamos trabajando para que ustedes carguen busquen cuando ustedes ponen medios para que los que expliquemos y qué es lo que pasa que ahorita ya hay muchos yo no juzgo a nadie yo soy el menos juzgado pero si voy a juzgar a alguien hay muchos medios y ya no son medios para que no abri ya son medios para nada más evidenciarnos lo que son ya no ya no son ya no son comentarios recreativos ya no son comentarios que te pueden servir como para tú mejorarla sino ya son comentarios para ofender ya son comentarios para dedicar ya son comentarios para determinar determinarte definitivamente de una manera en la cual tienen que hacerlo bueno yo quise hacer un comentario bien importante nosotros por medio de comunicación yo los invité a venir a hacer un entrevistado que nos expliquen parte de historia y tengo quien no pero yo no soy pues mi parte para criticar su situación yo puedo hacer una crítica en el punto de vista y adelante de ustedes pero yo no puedo decir a la gente este tema es por lo que cada quien sabe lo bono o lo mando que están haciendo como se están conociendo pero nosotros como medio de comunicación que me voy a comentar esa línea candelgarita que es el respeto porque ustedes son los que se dan difícil que ya de lo que usted va a estar con la pública o con sí de todo lo que no está recargado o qué hay ahorita ya no son medios de comunicación ya son programas yo creo basados a parte chapoy maravillista sí muy ya son críticos de vidas personales ya no son críticos de lucha de porque como se respeta la crítica autoconstructiva pero cuando ya es una crítica persona persona ya no es crítica de ofensa es lo que ahorita ya oigo he notado que ya son programas de chismes ya no es un programa de de demostrarle a la gente el luchador nuevo que viene avanzando el muchachito que viene que empezó desde una primera lucha que está ahorita ya no es una lucha es el asma que han disociado es un programa de chismes la verdad exactamente afortunadamente ya nos vendía también nuestro nuestro trabajo con el comunitario y también luego hay más medios de comunicación que públicos lo que amo y ya los medios hay muchos que ya son fotógrafos respetables que ya se llaman de tu comunicador ya llegan y oye tu güey que te vas de mi güey bueno o sea también mantienes respeto en estos tiempos hay un whatsapp hay seguridades inteligentes en los cuales tienes pues una estática cerrada con esas personas y mantienes una línea en la cual la gente la gente va a ver el mismo comentario el hecho de que te tomes una foto y converses con esa persona por facebook y no tienes que ir para menos y eso que mucha gente no ha entendido de hecho pues nosotros como creo que no somos los únicos que hemos tenido un problema con un cierto medio de comunicación que mejor preferimos no comentarlo que ese medio de comunicación se ha dedicado a a hablar más no nada más de la lucha libre sino ya habla más del luchador y del luchador como persona fuera de la lucha libre el chico también hizo comentarios de 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 Roush hizo comentarios de la sombra por un problema que tuvieron ellos en Guadalajara y y los los autocriticó de una manera que al igual que nosotros porque llegamos a tener ese mismo problema que ellos tuvieron en la colisea de Guadalajara lo tuvimos nosotros aquí y de la misma manera que nos fatalizó a nosotros fatalizó a ellos y yo creo que no está con los únicos que lo ha hecho lo ha hecho con personas que son del medio también que según él dice que es del medio periodístico lo ha hecho con sus compañeros esa persona yo creo que ahí es cuando ya no es un buen un buen periodista ¿no? ya es perfecto lo mismo eso es lo que reitero nosotros con mail comunicación tenemos que ver bien objetivos nosotros teníamos mi esposa y teníamos una frase el primo de un amigo porque aquí nos venían y nos contaban todo de todos lados y me lo siguen viniendo a contar y afortunadamente cuento con grandes amistades y nos venían y me cuentan todo de todos lados que quienes pagan mal que quien es que quien nos gusta que quien nos llega que el detalle pero nosotros no lo guardamos porque son todo el silencio que nos hacen y que nos agradecemos que el primero grande nos comentó algo de esto ¿no? pero no no lo agradecemos a nadie porque todo eso merece el punto de respeto así como como también nosotros no lo agradecemos ¿no? y ver de dónde viene esa persona ¿no? ver la base no puedes venir de hubo un comentario de un gran amigo y lo sabemos si lo ve lo vas a ver no puedes venir a satanizar algo cuando vienes de grabar 15 años y bodas la verdad no puedes venir a criticar algo que tú no conoces cuando has tenido una actitud de estar en bodas grabando y cuando eres de estar grabando 15 años no puedes venir a criticar ni a tachar a alguien de lo que que tú no sabes quiénes no puedes venir pues yo le voy a estar ayudando a mi madre de la niña de la lucha libre de mi hijo de una persona que es una persona que fue a alguien durante los 6 años de la niña de la lucha que toda su vida la amó y me sueñó un poquito tengo grandes amistades en el medio que me han enseñado y lo principal que me han enseñado es respetar a los chavos ¿no? porque han sido jajos esposos trabajan sacrificios del ánimo del sangre para que uno cometa una maldita es algo que a mí me han enseñado o lo que siempre me manejo el respeto a todo y medio de los chicos porque se nos ha ganado se nos ha ganado desmañanadas desoladas giras viajes estar lejos de la familia y yo como le he dicho a mi compañero que es el luchador no puede ser porque desde que me dio conducir el programa y yo lo tengo aquí de conductor porque vive la lucha libre sabe lo que te sustra sabe lo que te gana sabe lo que te llora y precisamente por eso yo quiero ser luchador porque tiene experiencia yo nunca he estado luchando entrenando giras y precisamente por eso nos necesito más porque no lo he dicho lo conozco en medio está observado como yo conozco en medio pero no he dicho lo que está diciendo y eso hay que darle mayor mérito y mayor y es algo que viene más a favor de todo este comentario tú que no has vivido todo eso tú que estás fuera de todo esto es así que tú no lo que uno pasa como luchador tú le das ese respeto y eso es para valorarse porque no estás viviendo dentro y que haya mejor personas como tú que valores más el trabajo que los mismos que estamos dentro y eso ya es llegar a un punto muy crítico de la lucha libre es que precisamente este espacio fue creado para dar a conocer a los luchadores sus trayectorias sus historias sus vivencias sus buenos momentos sus elecciones sus triunfos sus lágrimas precisamente para que el público los conoce con ustedes y que los valoren exactamente valoren el trabajo de cada uno de los luchadores y nosotros jamás hemos tenido una falta de respeto ya se llama ese aficionado prensa ¿no? nosotros siempre hemos tenido nos hemos dado ese tiempo para que si nos quieren un aporte un autógrafo siempre nos damos ese espacio para convivir tanto con la prensa como con el aficionado ¿no? porque por el gracias al aficionado ese día nosotros vamos a recibir un pago y gracias a la prensa nosotros vamos a ser reconocidos entonces por eso siempre tratamos de brindarle su espacio y de igual manera respetar su espacio de ellos y también a mis amigos vendedores de cubaniles ¿eh? también hay que hacer mención de ellos porque hacen una labor titánica al hacer las mascaritas las calcomanías las borritas lo que sea todos los cubaniles hacen una labor titánica para promover a los luchadores y que desafortunadamente los luchadores no les dan el valor en una vera todos somos partos todos les damos de valor a la familia exactamente llega una función de los alimentos a los preparados desde que está poniendo boletos el que está revisando a la gente el que revisa los boletos el que acomoda las sillas el que arma el ring el que quita a la gente y va acomodando gente por gente el que trapeó el área para que estuviera el ring puesto las sillas el que pulso los programas en la calle todo toda esta gente somos un grupo y eso es lo que no hemos sabido valorar es un equipo ajá estamos un equipo en el cual todos vamos a ganar y todos debemos cooperar de la misma manera que en la cual nos convenga a todos aunque todos venimos por un fin y hay ocasiones en las que no se llama nada muchas veces es por pues por ayudar a alguien muchas veces por por fomentar a lo mejor una sonrisa de un niño como muchos dicen chino en irnos a una función de acompañarnos a ellos que es para el día de niños en donde ellos no reciben un pago pero yo creo que el mejor pago es que va a oír tonto pero ellos fueron niños yo fui niño todos fueron niños y a lo mejor unos con carencias y tuviera que ninguno tener el acercamiento común o que nos llevan a una función de luchar de hoy en los que ahora se da gracias a Dios más esa administración pero muchas veces no hay pago y yo lo sé que hay muchas ocasiones y yo agradezco solamente a todos los compañeros luchadores que colaboren en las causas sociales en las causas nobles que hoy me apoyan siempre pasa con un motivo porque luego y de repente aquí se me hacen funciones a beneficios de tiempo de personas que no sé ni por qué motivo pero ya cada quien sabrá pero aquí el tema es de que muchos de ustedes dan su trabajo exponen su físico dan su tiempo su equipo de lucha libre todo por regalarles un rato de alegría y no nada más a la gente que presentemos una situación de lucha libre porque no hay mejor psicólogo no hay mejor terapia que no hay mejor que es estresante es ir a ver a un luchador porque sacamos nuestro otro yo podemos decir dioshería podemos expresarnos de cualquier forma y nadie nos dice todo está permitido siempre y cuando sin ofender y pasarnos de la red con el luchador podemos gritar decir lo que queramos y en el momento salimos relajados de aquí y nos divertimos y salimos de la oportunidad de hecho hubo algo en la pista padellón que nos encontré hubo algo que que hace mucho tiempo yo no había visto ¿no? hubo unas personas unos muchachos que estaban saliendo de los vestidores de frente en la cual nos dijeron de todo nos arrastraron nos aventaron de todo en palabras ¿no? ya cuando salimos del vestidor ya para retirarlo me llamo y me dice chau man me dice más ven ya me haces una foto chau no dice luchas bien se la rifaste me dice no afércate me entere tu madre pero pues es parte de él eso yo no sé no te la rifas que bueno que lo vendiste gracias por venir y es de que no recuerdo el nombre de red porque a mí también me pide mi fotografía porque dijo que iban a la foto conmigo y es que también tengamos seguidores y de hecho nosotros jamás jamás hemos dejado una fecha tirada nunca 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 hemos dejado una fecha tirada de hecho nosotros en el mes de abril fuimos a mucha gente lo supo compañeras que también lo supieron y les agradecemos ese pequeño detalle que tuvieron en abril del día 29 nosotros fuimos a cumplir con la fecha a Querétaro lamentablemente al regreso tuvimos un accidente chocamos en la carretera varios compañeros que veníamos y mi hermano y yo chocamos en la camioneta en la que veníamos si hubo ahora si hubo lesionado pero nosotros como tal teníamos un compromiso el día sábado eso fue el miércoles nosotros el día sábado fuimos a cumplir entonces nosotros ahí estamos mostrando nuestro profesionalismo y nuestro compromiso con nosotros mismos y con la gente de que no importa cómo hayamos ido ese día nosotros ese día fuimos porque ese día la gente ya había pagado su molleto nosotros ya habíamos adquirido ese compromiso con el promotor y nosotros como tal llegamos cumplimos aunque al final después del día tuvimos consecuencias de incapacidad de 15 días pero ahí estuvimos ¿no? ¿qué tiene la lucha libre que lo hace cuando necesitan adictivo a ir a regresar porque sintiéndose mal a mí me conta ya he visto que van no se aguantan están desolados han trabajado por la semana o una noche han decidido una función muy fuerte muy agarrida que alguien siente llenan así moridos en el momento que es una re ¿qué tiene el re yo creo que lo que tiene la lucha libre es magia es magia como le dicen es magia porque te puedes llegar con las pilas bien bajas y es pensando en el camino tus problemas que tienes en casa en un trabajo con la novia x cosas ¿no? pero ya cuando llegas a una cuadra de llegar a donde vas a trabajar y tú te transformas y te pones esta máscara y dices soy yo pues a él lo operaron de la pente nos informaron que que tenían una entrevista para el periódico el metro eso era un viernes el viernes lo operaron el miércoles y se pasa en el hospital el jueves sale el viernes y así como salió del hospital fuimos a tomar las cosas ya nos llegó a la casa recién operado y así salidito del hospital así fue un rato y ahora sí la lucha libre yo creo que uno va por el de escuchar ese aplauso de la gente es amor que te brinda la lucha libre la satisfacción que te da el que tú estás arriba en un ring y te den un aplauso que te pidan una foto que te pidan un autógrafo que la gente del público te agarre y te reconozca y te diga lo felicito porque te lucha muy bien a mí a mí esa cuestión me ha dado esa satisfacción muchas veces de que a pesar de que yo soy de complexión robusta ¿qué ha pasado de esto está mal? este que tiene mucho amor mucho amor mucha gente mi papá lo ha escuchado ha tenido la fortuna de que esté conmigo cuando me dicen que se acerca a la gente y me dice lo felicito porque para el peso y la confluencia que usted hace lo hace usted muy bien y pesas mucho para dietas tú ahora y sí ahora sí que pesas mucho para tu dietas yo yo trato de 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 aquí junto con mi hermano de siempre estar en el gimnasio y él me apoya demasiado a él ahora sí que él es el que anda ahí detrás de mí ahorita me tuvo en una dieta que me hizo bajar este más de 12 kilos oh muy bien durante dos meses y medio pero ahora sí que todo ahora sí que va encaminando en la empresa en el trabajo que estamos en cotidianos se presentó la oportunidad de le llamaron el pesotón nos inscribimos y me dice yo te voy a hacer ganar pero ¿cómo crees? y me dije sí y sí me dio mi dieta dietas rigurosas ¿no? y sí me bajó 12 kilos 12 kilos y ganamos el pesotón muy bien buenas a mi hermano y así como a tu emocion sí ahora sí que como ahora sí que todos los mis movimientos que hago todo lo aéreo que yo saco mucho poquito se lo agradezco a él y a nuestro hermano porque ellos son los que me impulsan ¿no? a decirme de que no importa el cómo sea pero que lo haga lo que es importante y que lo perdemos de vista como ser humano nos tenemos que aceptar tal cual somos con todas nuestras carencias y con todas nuestras cualidades si no nos llegamos a aceptar tal cual somos no hay mejor caso y ahora sí que y no vamos a poder tener la misma amor sí y ahora sí que ellos están ahí y nosotros los hermanos y él que somos los que nos vamos a entrenar y lloran y hazlo y sí he crecido yo muchísicamente gracias a ellos porque ellos son los que me dicen tú puedes hacer esto el hecho de que aquel esté flaco y tú estés gordito tiene que no lo puedes hacer es un plus ¿no? para ti sí para ti no y mucha mucha gente y lo voy a decir abiertamente me lo dijo el doctor que es comisionado de la función me dijo nunca tú no vayas a perder esa esencia que tienes porque de a ti lo que te hace ver bien es tu peso y que a pesar de ese peso haces tijeras voladas haces cosas aéreas te subes a las cuerdas a sus montañas no cambia esta personalidad pero ahora sí que no lo he cambiado pero sí siempre llega ese ese momento de cuidarse por salud yo quiero un saludísimo saludísimo a nuestro amigo favorito de la unidad por Chile que él está llenísimo de amor y de la carisma y llena y donde quiera que te presente al público sí de hecho como usted hemos tenido como lo hemos dicho tenemos la dicha y la fortuna de conocer a todas estas grandes estrellas que los conocemos también fuera en el ring conocemos a su familia conocemos a todos su dinastía nos llevamos la dinastía más grande que en México y en Paraguay de hecho tenemos la fortuna de convivir también con la dinastía de los villanos tenemos la fortuna de conocer al profesor villano cuarto al profesor villano tercero y al quinto y tener una una bonita amistad con sus hijos con cortis y con cabines que yo creo que son de los de los pocos de dinastía que quedan de hecho tuvimos la oportunidad de apenas conocerlos no teníamos la fortuna de conocer son unas personas muy al igual que su papá muy sencilla muy noble y se prestan para para hablar para tener esa convivencia con los demás y trayendo el nombre y la dinastía de donde vienen es que lo más importante que ustedes me dicen el hecho que sean lluvios no significa que tengan la gloria porque Dios lo ha vivido y dan un gran peso ser hijos grandes que yo no escribía y tener que sacar adelante en un nombre así y yo conozco que hace muchos años y cómo evolucionado cómo ha crecido otro es un mascarero muy bueno también otro tipo de mascaras muy buena y cada quien va perfeccionándose y va mejorando el éxito la plataforma toda la historia de todas las flores se las ganaban sus papás y ellos las vivieron pero del éxito no igual que ellos ellos tienen que ganarse su lugar su nombre y su nombre y su historia y su nombre y su nombre y como a nosotros nos decían también que nosotros que yo mi hermano y yo en lo personal nos habíamos quitado el nombre del valiente porque nos había apretado y en un momento bueno a mi forma de ver y aquí está mi papá y mi hermano que nosotros jamás nos pasó el nombre del valiente de hecho yo en tu cuenta te digo que es como medieval valiente de hecho yo lo tengo así yo pienso que eso de medieval valiente es un homenaje a parte de mi historia de mi historia de mi historia de mi historia tengo muy muy contadas las fotos que tengo en mi con mascaras del valiente no por por no quererla subir o porque me era apretado pero si por un respeto un respeto a a a mi tío que él está vigente y como yo lo he dicho y a mi nunca me cesó el nombre al contrario yo el nombre siempre lo lo saqué a la luz siempre le di ese ese valor que que se merecía y hasta el día de hoy a mi me dicen nos siguen diciendo ese mote de los valientitos y con orgullo lo aceptamos porque a mi a nosotros no nos pesa y que es irónicamente mucha gente me y yo les digo como que no se ponen y se ponen que no se que no se mucha gente no lo sabe y sepan los primeros vienen de un son de alguien con gran tradición con gran trayectoria y agarran mucha gente mucha gente ha querido tatanizar no lo vean lo vean muchas gente ha querido tatanizar esa parte de de nuestra de nuestra vida personal en cuestión de que dicen que el valiente sí es que no es ¿no? pero lo que realmente lo único que sabemos la realidad y la verdad es él y somos nosotros ¿no? y no vamos a andar por el mundo o por cualquier empresa que vayamos a decir dame chamba porque estoy sabiendo el valiente yo creo que siempre donde nosotros hemos ido a tocar una fuerza siempre nos hemos ido a preguntar somos los medievales y hasta ahí nunca mencionamos el nombre de mi tío y ya hasta posteriormente nos dicen oye pero sí ustedes son sobrinos de él sí pero él está forzando su historia él está en su lugar donde tiene que estar nosotros estamos forzando nuestra historia y en el lugar donde tenemos que estar sin que no por el hecho de ser ¿cómo se le podríamos decir? egoístas ¿no? de que no nos queramos dejar ayudar orgullosos pero si queremos ser lo que llegar hasta donde tengamos que llegar por nuestros propios medios por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia calidad y sin que nadie nos regale nada como siempre nos lo ha hecho un papá ¿no? si vas a tener tú algo que te cueste a ti tu sudor tus lágrimas tu esfuerzo pero que nunca nadie te regale nada entonces la persona que nos apoya mucho fue Marta también Marta la vida del rey sí de hecho con ella también tuvimos la fortuna de trabajar en su empresa cuando tuvo su empresa como reyes del rey mi hermano también fue parte de sus estrellas de ella igual nosotros fuimos parte de esas estrellas en su empresa pero él le sacó un poquito más en esa parte porque nos disfrutábamos mi hermano y yo este un poquito metidos más en cuestión de que íbamos a entrar en la empresa por nombre y eso entonces él destaca ahí un poquito más y también gente una persona que nos hizo prácticamente revivir esto de los medievales fue Rafael Rojas Tarín que le mandamos un fuerte saludo un saludo y anda nuevamente en la cara de una supertoria y recorriendo todos mis que ahí también él él nos dio la nos brindó la confiante y la oportunidad de intercalarnos con gente de nombre al igual en la actualidad y de las dos empresas y de las dos empresas al igual en la actualidad también le agradecemos a Veneno que él también ha confiado en nosotros él ha confiado en nosotros y cada evento que hace él nos nos llama ¿no? y nos ha dado un buen lugar todas las personas a las que han confiado en nosotros nos han dado un buen lugar en el cual como comentaba el principio ¿no? brindan su confianza y que saben que a lo mejor vamos a tener esa capacidad de demostrar que estamos al nivel de personas grandes ¿no? que grandes en talla nombre talla lo que sea ¿no? talla empresa talla la que sea no nos queremos no nos sentimos superiores pero si nos mantenemos al nivel que yo creo si da algo mejor de esfuerzo para un buen espectáculo buen trabajo si de hecho en esto nosotros hemos tenido bastantes personas que nos han apoyado como aquí ya comentó mi hermano Marta Veneno Rafa Don Héctor a mi también yo en este tapón no les tocó a ellos pero a mí me tocó una etapa donde le agradezco mucho a a esas dos personas que me hicieron en ese momento y me dieron un paso muy grande dentro de mi carrera que es a Chabelo a Don Jesús Aumela que la verdad es que sabe que lo amamos es una persona que me empezó mucho tiempo y me sigue impulsando y me sigue apoyando de tal manera increíble y que sabe que no le puedo decir que lo quiero porque sabe que lo amas en él no es por otra cosa sino por muchas cuestiones tanto personales como dentro de mi carrera mi profesor Cuchillo que también fue alguien que en todas las cuestiones de mi profesor me impulsó mucho me llegó un momento en mi vida en el cual tuvimos por cuestiones de vida personal tuvimos muchos problemas y el cual me impulsó demasiado a creer en mí ellos ellos dos me impulsaron a volver a creer en lo que yo era en la capacidad que yo tenía de igual manera pues siempre el apoyo de mi padre pero en esos momentos apoyo de esa manera de tal manera a impulsar otra vez en mi carrera otros medios muy especiales todas esas personas que nos han apoyado son personas demasiado especiales para nosotros y les agradezco y le digo a cada una de esas personas que emocionamos y también de si dejar atrás a mi familia a mi mamá a mi hermano el más chico a todas esas personas que nos han apoyado siempre y que han estado ahí sin condición alguna les agradecemos todo eso que somos ahorita por ello ¿no te lo dices que quieres mandar? yo quisiera hacer un comentario nosotros vivimos en una etapa muy dura económica muy muy dura y si nos perdimos la mano fue Rafael Rocazarell en cierta manera él lo que nos pagaba es con lo que teníamos yo él me hizo el favor de de dar mi trabajo como fotógrafo de la cadena por perdiendo un tiempo que también hay algunos que yo no era profesional ni mucho menos pero por ayudarme me dio ese trabajo y a base de ese poco de dinero que yo me ganaba y que él me dio la oportunidad de ganarme de ahí con mi alma por eso yo le estoy inmenso agradecido a él a todas las humildes por eso todas esas personas que hemos mencionado todas esas personas que han llegado al momento de nuestra vida y que siguen en nuestra vida en nuestro corazón siempre han sabido que han llegado a tener cada momento de nuestra vida han llegado en el momento exacto a nuestras vidas y nos han demostrado lo mejor de él y saben que todas esas personas y si llegamos a saltar alguna que saben que igual de igual manera les agradecemos de todo corazón y que siempre van a estar en él y que siempre van a ganarse en ese mismo lugar y que gracias a todos esos apoyos han servido para hacer parte de nuestra vida hay una frasecita que dice que las personas llegan a su vida por algún motivo algunos van a estar un viaje contigo y otros hasta el final pero solamente o sea tienen que valorar el hecho del momento que tienen que hacer agradecer por si fuera algo que se preparan en su camino ya sea para una buena lección una experiencia para el amor para la acción económica pero siempre se deben en un entrenamiento entonces agradeciendo infinitamente a toda la gente que también ha apoyado este proyecto pero muchas gracias a todos hasta mi familia también Nabil ya sabes ya sabes ahora si que son personas que llegan como decimos son personas que llegan a su vida por algo y para algo y ahorita estoy en una etapa de mi vida que que tanto mi padre como mi madre me están apoyando y mis hermanos y pues no me quito más que agradecerle principalmente a mi papá ¿no? porque él es el motor de todo esto él es no puedo tener otro ídolo más que que él ¿no? principalmente porque gracias a él soy lo que soy estoy donde estoy y por él voy a estar donde tengo que estar de igual manera antes que nada estamos por el momento atrapos solteros ya estamos digo hay momentos en la vida ¿es la ética? sí ya sabes ¿es la ética? yo puedo decir no hay otro tiempo yo puedo decir no estoy ocupado no hay momentos en la vida en la que hay que dedicarte un poquito a uno y ver la situación personal hay momentos en la que tienes que reflexionar tú solo y checar qué es lo que necesitas y qué es lo que vas a valorar en este momento eso es parte de mi vida personal pero bueno agradecerle a todas esas personas que han conocido de nosotros las que ya mencionamos incluido el dólar también a mis tíos también agradecemos la experiencia que nos dio sabe que de igual manera los sentimientos son los mismos saben que a cada quien tiene un sentimiento especial en nosotros y también también perdón el agradecimiento también le agradezco al dólar porque también fue parte de otras veces ese impulso de mi carrera ese momento me dio momentos especiales me dio una oportunidad muy grande me dio momentos muy agraciados para mí le agradezco a toda la gente y más que nada agradecerle a toda la gente que siempre nos ha apoyado y que va y grita y así nos digan de cosas que agradecemos de la misma manera porque sin ellos no somos nada el público principalmente a toda esa gente que se ha dedicado un tiempo para poner un comentario en el en el facebook para ir y pedernos una foto para ir y dedicarse ese tiempo para estar en la salida en cualquier función en la salida y toda esa gente que con nosotros nos agradecemos de todo corazón y de la nueva gente que venga igual que sepan lo que somos nosotros que saben que somos unas personas a lo mejor no los mejores pero siempre tratamos de dar el mil por ciento de nosotros y de más que nada exactamente siempre que tengan en cuenta que nosotros los medievales también vamos a tener un no como respecto siempre que nos digan un autógrafo una foto a veces más hasta si nos quieren en algún momento ir a algún lugar si tenemos la posibilidad de ir vamos a ese lugar sin ningún problema y agradecerte así que nos juntas este espacio que nos dan estos momentos igual muy especiales para nosotros para demostrar lo que somos nosotros como personas y lo mostrarle a todos los compañeros igual a todos los medios que se dedican en verdad a todo esto que dan un buen espacio para todos nosotros para poder crecer como personas como lo que somos como luchadores así es porque al final de esta máscara se han nadie estudiado tienen una vida propia sufren lloran con el normal y siguen luchando si a los promotores que quieran que contactarnos pues ahí está el facebook el facebook ese está el de medieval medieval es en el que nos pueden contactar y pues ahora es que nosotros no no hablamos de manos lo que demostramos arriba del ring es lo que va a hablar y también a todos los compañeros igual que en algún momento llega el compañero que te ay yo quiero estar luchando contra eso y de igual manera estamos puestos dispuestos para lo que el que quiera por el cinturón de hecho apenas ayer este tenemos unos otros mis papás y unos otros del cinturón y ahí hubo como que sentí como un reto pero miren el cinturón los cinturones hicieron para exponer el que quiera retarme que ponga la fecha que ponga la hora el promotor y estamos dispuestos a exponer yo estoy dispuesto a defenderlo en contra de todo de quien sea y de quien vende no hay ningún problema igual igual manera donde sea en la arena que sea yo no tengo problema el cinturón ahí está puesto para el que diga para que quiera enfrentarse a mis hermanos igual que quiera enfrentarse como Sergio estamos puestos no sabemos que le para el destino para esa lucha pero veremos de que está hecho pues agradecer a todo el público que hay que se apoya a mis chamacos y mi respeto y mi admiración para cada uno de los luchadores porque no cualquiera se estuvo aburrido mi respeto para cada uno de ellos y pues puedo así que al público mi respeto también mi reconocimiento por aguantar muchas veces hasta malas luchas ¿no? si pero si yo no soy tan franja de decir ya bajen dos ya se van a los otros hay que entrenar chavos hay que entrenar ellos son el verdadero muy grande de todo de todo esto muchas gracias y un beso a mi esposa y a mi y a mi hijo a mi me lleva al 4 quiero mandar un saludo un saludo a la señora pati ya sabe quien es y a todos los de trabajo que saben los pocos que saben de nosotros un saludo a todos igual estamos en sus recuerdos gracias a ti placer lesito este presente para ti muchas gracias les trajimos este presente te guste no pues están hermosas miren ustedes mi nombre el programa la suerte y aquí también traemos estas para el público para las personas que quieran entonces ponen la dinámica casi porque el año pasado ya no tenemos que llegar con muchas y la verdad así que ya la dinámica entonces ahí la pondrán la vez pasada trajimos tres playeras que las regalamos precisamente días antes de que quitar un saludo ahí en francisco latino y entonces vamos a manejar esto de una licencia en combinación medievales con el saludo y el saludo muchísimas gracias y un saludito a toda la comunidad de Chípica nos vemos el próximo martes en incisputes número 300 para la congresia de la prensa que va a ver con balada encima señor y persona de justicia con la nueva prensa que va a iniciar el próximo sábado carta brava barra de plata y tal mismo paseo fantasma en el instagram es el consagrado del torero de nuestra situación en muchas libros y verdades y que ya les estaré diciendo el viernes 13 tenemos aquí gente de allá de México que viene en la tropical y varios de allá de Atlántico y el domingo 15 los esperamos en la arena lópez mateo a las 5 30 de la tarde va un buen programa va en las mujeres de W no no recuerda la empresa pero es donde son mujeres pero van las chicas de esa empresa y va vamos gente de independiente de la arena lópez mateo y pues tengan por seguro que siempre donde ganan los medievales programados siempre que van a llevar un buen sabor de boca así es, así es que vamos a estar y que vayan siempre vayan a ver más, vamos a tener algo nuevo que ofrecerles y algo diferente para que se lleven un buen sabor de boca perfectísimo, pues ya saben yo soy Jenny Talles, estoy mucho alegre en mi casa y verdad gracias, gracias, bendiciones, hoy y domingo todavía es mucho tarde para que quieran a las mujeres la ocasión está legalita allá en el consejo López Mateos y donde el consejo Henry va a tener mejor es en vivo, nos vamos de la década 23 haciendo mucho ejercicio ya es por la misma forma bonita con el doctor Benz, por mi parte muchísimas gracias señor, muchísimas gracias ya saben aquí diseñador de casas, carnicetas de estalleras, todo lo que quieran aquí de productos para el medio logístico aquí el señor este, alberto mediedad así lo que tengo gracias como lo pueden aparecer para los diseños para los que quieran adquirir ah, coméntese de mediedad 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 si en la página de mediedad mediedad y ya saben todas las recomendaciones de reto y ya tengo mis clarares pero las recomendaciones de reto llego a las cotitas que sean de un beso, hasta la próxima y 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 hasta la próxima